Hacia las 6 y 30 de la tarde del día anterior, habitantes del barrio Juan 23 de Buenaventura se vieron en medio de una fuerte balacera debido a la disputa entre estructuras delincuenciales denominadas los Chotas y los Espartanos, situación que quedó evidenciada en videos divulgados en redes sociales. Se escucharon unas detonaciones por arma de fuego, lo que obligó a que de manera oportuna y una reacción rápida la policía hiciera presencia en el sector, igualmente se robusteció la presencia institucional con la armada, el gaula de la armada, se hizo presencia a través de los esteros San Antonio, cerrando cualquier brecha para que los grupos armados delincuenciales que hoy alteran el orden público en Buenaventura no pudieran hacer presencia masiva y alterar el orden público en la comunidad de Juan 23. Con la intervención de la Fuerza Pública se logró recuperar el control entre las comunas 7 y 8 luego del tiroteo presentado. El Departamento de Policía de Valle se permite informar que en el marco de la confrontación que se viene librando por parte de los Chotas y los Espartanos de la organización multicrimina local en el barrio Juan 23 del distrito especial de Buenaventura, se presentó un intercambio de disparos entre estas dos estructuras, por lo cual generó una oportuna reacción por parte de la Policía Nacional y de la Armada Nacional, que permitió controlar oportunamente las circunstancias, protegiendo así la vida e integridad de los morales del sector. Por el momento, las autoridades del principal puerto del Pacífico desconocen si hay algún registro de heridos. A su vez, el alcalde de Buenaventura se pronunció a través de Twitter exigiendo al Gobierno Nacional presencia dentro del territorio. ¡Gracias!